¡Suscríbete al canal! 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 La primera jugada de Messi que casi la ha tenido Cuatro tiros del Barça pero solo una puerta Y tras detrás ha tenido el Atlético de Madrid Con un gol que ha tenido Y dos grandes paradas de Claudio Bravo Y ya comienza la segunda parte Tocando ya el FC Barcelona Vemos Pero fallo monumental, ahí vemos Coque, cuidado con esa piernecita Que la ha recuperado por los palos Ahí vemos ahí Luis Suárez Luis Suárez ahí para Coque que la recupera Griezmann Vamos a Griezmann que la Tiene ahí un regate fallido Vamos ahí Piqué, Piqué para Mascherano Mascherano para Jordi Alba Jordi Alba Jordi Alba que no va Que pone ahí para Neymar Neymar pero que recupera a Fernando Torres Que está haciendo un buen partido El niño Y vemos ahí, balón para Va a llegar Griezmann, nada Busque, busque, cuidado ahí para Gaby Gaby el balón Gaby ahí para Griezmann que no va a llegar Y la despeja como puede Piqué Piqué y se va para afuera Vemos aquí que está muy bien el Atlético de Madrid La va a pegar para el niño que no la toca ahí Vamos, la ha despegado bien el Barça Y esa es la especialidad del niño de siempre Vemos ahí Messi, Messi vamos a ver Quién es mejor Godín, Godín se la quita No le sale nada al Barça Y eso que está teniendo oportunidades Fuera de juego Y no, no, no Está ahí un jugador Es Mascherano No era fuera de juego Claro, estaba Mascherano y lesionado Lo hemos visto ahí andando Y ha podido tener ahí el Atlético Ahí vemos Tiago 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 Juega y vamos Y vemos jugada para Griezmann 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 Que la camaga Y la va a meter Gol de Antoine Griezmann Gol del Atlético de Madrid Gol del minuto 60 El Barça Vamos Ha sido fallo de Mascherano Por esa lesión que ha tenido Ha chupado Y Esa más gol le cuesta Al Barça El segundo gol Encajado Buena ocasión De Antoine Griezmann Y el Barça En plena crisis Esto no Peor Imposible Fútbol Club Barcelona 0 Atlético 2 Como está jugando El Atlético de bien Está fenomenal Y vemos ahí Ya a tope Ya Vamos ahí a Jordi Alba Jordi Alba Jordi Alba Vamos a ver Para aquí Para ahí Para Luis Suárez Luis Suárez Que está escasado de goles Con este escasado Vamos Buen juego Pero necesita goles Vemos ahí a Griezmann Griezmann Que está haciendo El partidazo de su vida Vamos a Thiago 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 Que la va a meter Para Griezmann Griezmann Que la pega Pero despega muy bien Pigue Y vamos allá Los cambios Se va a salir El niño Torres Que ha hecho un buen juego Se ha notado Que Es un buen juego Y vamos a poner Raúl García Que el otro día Le metió un buen gol Bueno Gol de penalti Con esa polémica En el En el penalti Causado por Sergio Ramos Manduki también Sale por Fernando Torres Y ya está Porque Cani El nuevo jugador Del Atlético Que está cedido No va a poder jugar Ya que Ya hemos puesto a Miranda Por la lesión de Jiménez Así que Continuamos Continuamos Y ya tiene Iniesta El balón Para Luis Suárez Suárez ahí Para Messi 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 con el balón Messi para Iniesta Que aunque sea Meta en un gol Pues necesita Aunque sea el empate Pero que todavía Le queda algo de tiempo Pero está jugando Muy bien el Atlético Ahí está Balón para Luis Suárez Luis Suárez Comer el balón Luis Suárez Muy bien Muy bien Miranda Y se va a llevar Este encuentro Como sigue así Er Este 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 Atlético Que está jugando Francamente bien Y vemos Otra vez Mascherano Lesionado Que como la lide Como la última vez Vamos Le sale El Barça Vamos Lo cambia Y no lo pone En mucho tiempo Mascherano Que intenta jugar Como puede Pero sigue lesionado Como a Jiménez Al principio Por eso lo cambiamos Por ese tipo de jugada Vemos Neymar Cuidado Neymar Que puede liarla Vemos ahí Como la pega Y buena parada De Miguel Ángel Moyá Como está Moyá Y vemos La repetición Mira Muy bien Neymar Neymar Que la pega Ahí para Rakiti Para el que ha sido Vamos La pega Fenomenal Muy bien Moyá Y vemos ahí ya Los cambios Tres cambios Que se va a quedar El asistente Sin pancarta El cuarto árbitro Y vamos a ver Vemos esa jugada Para Moyá Sin problema La toca ahí Moyá Y ya está ahí Para Gaby Gaby Que la A ver El balón para aquí Balón ahí No llega Mañuki Minuto 75 Esto está Que se acaba Sergi Roberto Para Messi Messi Puede estar El 2-1 O el 3-0 Porque cualquier contra Se la juega el Barça Cuidado ahí Ya está Sin problema Para Claudio Bravo Esto a punto de acabar Está el partido A punto de acabar Mal partido del Barça Si hay que decirlo Ha jugado fatal Y con esta plena crisis Jugador en baja forma Mientras el Atlético Es totalmente al revés Cuidado ahí con Neymar Ahí está Recupera Godín Godín Que la pone ahí Vamos a ver Como despega Cuidado que la tiene ahí Gol y gol Gol, 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 gol Gol del Luis Suárez Gol ahí De buen gol De Luis Suárez Con su escasez goleadora Que pondrá el cuarto gol En su carrera Come el FC Barcelona Buen gol Y tiene el 1-2 Y ahora O tiene que Desmontar otro gol O O ver lo que pasa Porque Si le mete ya otro Atlético Lo derrumba Bueno Pues el Barça mete ya Es tercer gol Y vamos a ver como Sigue el partido Manduki 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 Ojo Como Que ha pasado ahí Farta Y va a ver amarilla Para Sergi Roberto Que acaba de salir Sergi Roberto Que acababa de salir Y vemos ya Y Rakiti Que se va por Rafinha Y el Barça Vamos Saca Saca ahí La jugada Y vemos a Gaby Gaby Que la va a poner ahí Para Juanfranc Juanfranc Con el balón Juanfranc Que la pone para Thiago 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 para Jorge García Jorge García Como sale piqué Sale piqué Se la ha comido Se la ha arrastrado Vemos a Jordi Alba Jordi Alba La recupera muy bien Miranda Miranda ahí Para Griezmann 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 Que la va a poner Vamos a ver Para aquí el balón Para aquí el balón Vemos ahí Neymar Neymar a 87 Ya no Yo creo que se va a acabar Ya 2 a 1 Con victoria del Atlético De Madrid Piqué Piqué para Rafinha 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 con el balón Rafinha Sigue tocando Ahí vemos Para Siqueira 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 para Gaby Gaby Para Raúl García Raúl García Que la pega ya Para Griezmann Cuidado Cuidado Se ha parado Así que despido Esto es todo Y hasta la próxima A la próxima A la próxima Siqueira para Gaby